Localizada sana y salva la menor de 14 desaparecida desde el 26 de noviembre en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han localizado este sábado a la menor de 14 años que llevaba desaparecida desde el pasado 26 de noviembre en el barrio de Pedralbes de Barcelona. La policía catalana ha informado de su localización en un tuit, en el que ha agradecido la colaboración ciudadana. Nayara, estaba desaparecida desde el pasado lunes y el jueves los Mossos publicaron una fotografía de la menor e información sobre el momento de su desaparición y pidieron ayuda a la ciudadanía para encontrarla. Localizada sana y estalvi a la Nayara. Gracias por la vuestra colaboración localizada sana y salva Nayara. Gracias por vuestra colaboración HTTPS, TECOGI 5 SIR 6 MBC, Mossos, arroba Mossos, 3 de diciembre de 2022.